durante el evento de linux y tapas de este año 2019 tuve muchas conversaciones con mucha gente conversaciones realmente muy interesantes pero quiero traer a colación por lo que te comentaré más adelante una que tuve con juan carlos y en esto básicamente lo que estuvimos hablando es acerca de cómo se podía acercar linux al usuario de a pie o qué idea teníamos cada uno sobre esto lo cierto es que muchas veces para enseñarle a cualquiera la potencia que tiene linux lo primero que haces es abrir un terminal y ejecutar seis o siete comandos que te permiten rápidamente convertir todas las imágenes que tienes un directorio de formato jpg a png o actualizar tu sistema operativo sin apenas tener que hacer grandes alardes de trabajo sin lo que sucede por ejemplo en otros sistemas operativos que te quedas colgado durante horas esto el linux es realmente muy sencillo de hacer sin embargo precisamente toda esta potencia es lo que probablemente asuste al usuario de pie esto me hizo reflexionar y me hizo retrotraerme a una de las de los objetivos que he tenido siempre con esto de hacer aplicaciones para linux y es acercar lo máximo posible linux a cualquier usuario hacer las cosas fáciles y esto es realmente lo que nos interesa y lo que nos interesa es que cualquiera que se acerque sepa hacer lo que normalmente hacemos sin demasiadas complicaciones es más que sea muy sencillo en este sentido en el podcast de hoy precisamente te voy a hablar de una herramienta que probablemente sea distintiva de otros sistemas operativos y que a lo mejor te haga reflexionar para volver a ubuntu a linux o a la distribución que utilices o simplemente pues te resulte una curiosidad y ya está en este episodio te voy a hablar precisamente de cómo puedes desbloquear tu ordenador con un móvil o con una memoria usb soy lorenzo y esto es atareado.es este es el episodio número 130 un podcast sobre linux ubuntu android y open source aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un ups hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux con tu móvil desbloqueándolo sin desbloquear seguro que la vas a encontrar aquí antes de nada antes de explicarte todo esto del pump device o de la aplicación está para desbloquear tu ordenador con el móvil te quiero contar cómo hago todos los jueves en que ando metido lo primero de todo el tema de las donaciones y es que como todos los meses gracias a la iniciativa que comenzó pedro mosquetero web de 12 meses 12 donaciones para el open source este mes se la he dedicado a linux bin mi donación de este mes ha ido a linux bin y en este sentido te quiero vaya quiero llamar tu atención para que tú también participes en esta campaña en esta campaña que yo creo que es muy importante porque muchas veces estamos utilizando un software y no pensamos que detrás de ese software hay personas personas que pues al final lo hacen por devoción por lo que tú quieras pero una compensación ya sea unas palabras ya sea un reconocimiento ya sea una donación pues siempre vienen bien qué quieres que te diga por otro lado te quería comentar que recientemente publicaron en opensource.com una entrevista que me hicieron y que te recomiendo encarecidamente por dos razones la primera es porque es una manera como otra cualquiera de vaya de conocerme desde otro punto de vista y sobre todo por vaya que entiendo que es un acercamiento a lo que es el open source y por lo menos a la vaya no sé un pequeño reconocimiento es así no sé me parece muy interesante este movimiento que ha hecho opensource.com de acercarse un poco hacia mi figura y para mí es un orgullo como puedes comprender pues encontrarme en esta situación la verdad es que ha sido un verdadero impacto y para mí vaya me quedo sin palabras me quedo sin palabras como de costumbre respecto a qué en qué ando metido pues nada simplemente dos artículos he publicado esta semana o publicaré depende de cómo cuando escuches este podcast como te digo siempre el primero ya lo adelanté en el podcast del lunes pero va dedicado a notify tools sobre todo básicamente a notify white que es una herramienta que te va a permitir monitorizar lo que sucede en tu en tu en tu sistema de archivos no se trata como en otras ocasiones de ver cómo evoluciona la temperatura o qué sucede sino desde otro punto de vista mucho más práctico seguramente para ti que es cuando se modifica un directorio cuando se escribe en un directorio cuando se actualiza un archivo todas esas cosas las puedes tener monitorizadas de manera que cuando por ejemplo se escriba algo en un directorio rápidamente tú lo sepas pero no solamente lo sepas sino que puedas actuar por ejemplo si como comenté en el episodio del lunes en el que te hablaba sobre cómo podías tener google drive en la raspberry pues si actualizas un copias una imagen a tu google a tu google drive y ese directorio está monitorizado en tu raspberry en el momento que copias esa imagen si es una imagen jpg directamente la puedes convertir a png o puedes hacer otras muchas cosas como ya conté en el episodio del lunes pero vaya te invito a que leas el artículo porque seguro que vas a encontrar cosas muy pero que muy interesantes por otro lado publico el capítulo número 11 sobre docker y en este caso va dedicado a docker registry así que te invito a que le pegues una leída y así completar ya solamente me queda un episodio para terminar toda esta serie dedicada a docker y por último respecto a las aplicaciones evidentemente como te puedes imaginar la primera de las aplicaciones pues es la que te voy a contar hoy pam device que como te comentaré más adelante sirve para efectivamente desbloquear tu ordenador utilizando simplemente el móvil y luego por otro lado estoy terminando first steps que ya te comentaré sobre la próxima semana que recuerda que era una aplicación que en su nombre en su día le puse otro nombre pero que finalmente me he dedicado o me he decidido a cambiarle nombre a first step que quiere decir primeros pasos porque entiendo que es lo más adecuado para esto precisamente los primeros pasos que vas a dar con tu nueva versión de ubuntu y de paso te contaré en el próximo episodio del podcast que he encontrado de nuevas en esta última versión de ubuntu ahora que ya llevo pues prácticamente un mes trabajando con ella y donde ya he desarrollado alguna que otra aplicación bueno una vez que ya te he contado en qué ando metido todas estas cosas que te cuento los jueves vamos al turrón vamos a la cosa al asunto del del podcast de hoy resulta que hace unos días escuché bueno hace unos días ya bastante se escuché que se podía o que era posible desbloquear un ordenador un mac con con el iphone no estoy seguro aunque posteriormente he leído que no es con el iphone que es con el iwatch esto me pareció una idea excelente porque lo cierto es que al final yo me canso de cada vez que entro en el terminal para hacer cualquier cosa en la que necesito ganar derechos de administrador tener que escribir mi contraseña ya sé que soy yo no hace falta que nadie me lo diga que sí que es mucho mejor hacerlo así porque estás seguro de que no vas a hacer ninguna gamberrada como un sudo rmf rm menos rf barra y vayas a hacerlo todo sí a ver yo creo que somos todos un poco mayorcitos y si pasa pues mira mala suerte que vamos a hacer pero lo cierto es que para mí es bastante cansado tener que hacerlo entonces cuando oí esto pues me pareció muy interesante estuve investigando y recordé que había escrito hacía tiempo un artículo que utilizaba una memoria una memoria usb como contraseña física es decir que si la memoria usb estaba dentro estaba conectado a tu ordenador no tenías que meter la contraseña sino que simplemente tu equipo reconocía que estaba la contraseña y o sea que estaba la memoria usb y ya directamente no te pedía nada más después de esto pues he estado investigando a ver qué otras herramientas hay posibles qué otras opciones y he visto que hay pues sí que hay diferentes herramientas que existe a diferentes soluciones como para hacerla bien vía usb bien vía bluetooth y por supuesto también vía cara vía la cara esto también lo vi en el en el equipo en el ultrabook de slimbook y me pareció me parecieron soluciones realmente interesantes ahora bien el problema que me he encontrado sobre todo con las que te comento yo la de la del mecanismo esta la de slimbook vaya lo he visto pero no he llegado a poder trabajar con él pero sí que te voy a decir que todas las otras soluciones que he encontrado me he visto que al final tienes que recurrir al terminal tienes que recurrir al terminal para poder configurarlo y claro evidentemente esto es algo que va totalmente en contra de los principios que te he indicado en la introducción del podcast si yo lo que quiero o todos lo que queremos es intentar que cuanta más gente se venga linux mejor que mejor cómo lo voy a poner lo primero que o sea cómo lo voy a vender que tiene una herramienta fantástica para desbloquear el ordenador para no tener que meter su contraseña simplemente teniendo el móvil y luego tienes que configurarlo a través del ordenador a ver si normalmente todos los que trabajamos con linux pues nos manejamos más o menos con el terminal pero el que acaba de llegar no el que acaba de llegar precisamente es todo lo contrario como le pongas el terminal delante se va a asustar y se va a asustar con toda la razón del mundo así después de verlo y después de repasar todas las opciones que tenía pues estuve dándole vueltas a crear la aplicación una aplicación que le he llamado pan device pan de plugable o plug bueno ya me saldrá en inglés authentication module vaya que es un módulo un módulo que te permite la autenticación con diferentes opciones así inicialmente está previsto para que puedas vaya que puedas logarte con usb y con bluetooth y está previsto la tercera que es utilizando la foto una foto tuya bueno una foto una imagen de tu cara que sería con la webcam esto tiene sus problemas pero estoy intentando ver cómo se puede resolver en fin de todas estas opciones he visto que hay herramientas en internet y herramientas disponibles como pueden ser pam face authentication pam usb.org o pam beacon estas tres herramientas estas tres herramientas que te acabo de contar las tres necesitan que te metas en el terminal para configurarlas y de nuevo me vuelvo a remitir a lo que comentaba en la introducción ya lo que hablé con juan carlos en linus y tapas 2019 y es que hace falta herramientas que llamen la atención de los usuarios pero no solamente que llamen la atención desde el punto de vista que sean estupenda sino que también sean fácilmente de configurar que no necesites recurrir al terminal para hacer todas estas cosas así la herramienta que he implementado evita por completo todo esto simplemente tú instalas la aplicación y desde la configuración de la misma ya puedes habilitar qué dispositivo usb o qué dispositivos usb quieres utilizar para la autenticación o qué dispositivos bluetooth quieres utilizar para la autenticación y en un futuro espero que todo vaya bien también qué cara si es la tuya o una cara más bonita la que quieres utilizar para desbloquear tu equipo así esto ha quedado bastante bien yo está feo que yo lo diga pero ha quedado suficientemente sencillo fácil e intuitivo y de verdad es que funciona realmente bien lo he estado utilizando durante ya una semana y media o una cosa así con lo cual está recién salidito del horno te lo traigo calentito calentito antes de que se enteren por ahí fuera para que tú también lo puedas probar lo puedas probar lo puedas disfrutar y si encuentras algo que evidentemente se pueda mejorar pues aquí estamos para mejorarlo respecto a la instalación evidentemente una de las cosas fundamentales para que esto sea fácil y que cualquiera lo pueda instalar y que no tengas ningún problema pues lo primero es que vas a tener que recurrir al repositorio para instalarlo al repositorio que te dejo en las notas del podcast como como puedes instalarlo pero vamos es añadir el repositorio atareado barra atareado y luego instalar la aplicación con pam device también te puedes descargar el paquete punto dev si no quieres instalarte el repositorio o si no te aclaras o lo que sea voy a dejar un enlace en las notas del podcast desde donde te puedes descargar el paquete de esta manera haciendo doble clic con el doble clic en el paquete simplemente pues ya lo tienes instalado una vez lo tienes instalado aquí es donde viene lo vaya lo más interesante de la aplicación y lo que se diferencia de todas las otras con la que puedas pelearte la primera es que para configurarlo simplemente tienes que iniciar pam device escribiéndolo así pam device pam guión device en el lanzador cuando lo inicies se te aparecerá o te aparecerá una ventana en la que vas a ver dos pestañas ahora mismo vas a ver solamente dos pestañas una pestaña que pone usb con un dibujito de un usb y bluetooth con el simbolito de bluetooth esas dos pestañas el contenido va a ser completamente vacío ya que no tienes añadido ningún dispositivo que puedas utilizar para hacer la desconfiguración o sea para hacer el para logarte vale cuando quieres añadir un dispositivo usb simplemente tienes que apretar el botón que está en la parte superior además que aparece con un recuadro de help que todavía no me ha dado tiempo de traducirlo lo pulsas y te aparecerá un menú contextual muy elegante además de verdad donde te aparece añadir dispositivo bueno add device remove device configuration homepage code usb twitter github en fin todo el rollo que pongo siempre el primero de ellos es añadir dispositivo add device le das add device te aparecerá un momentín que se va a cargar el vaya todos los dispositivos que tienes conectados a tu equipo y verás todos los dispositivos con un interruptor en la parte derecha de ellos selecciona el que tú quieras por ejemplo bueno el que tú consideres que quieras le das al interruptor y luego pulsas el botón aceptar y verás que se te añade verás que se te añade y además que se te añade y aparece también un botón o un interruptor encendido en los dispositivos usb eso quiere decir que este dispositivo usb lo tienes habilitado para hacer el desbloqueo mediante el dispositivo usb de manera que siempre que tengas tu dispositivo usb sea lo que sea una memoria en fin lo que tú tengas lo tengas conectado al equipo no hace falta que pongas contraseña simplemente él cuando lo vea te dejará acceder sin nada más evidentemente procura añadir un dispositivo que no esté o que no esté físicamente unido a tu equipo porque entonces no sirve para absolutamente nada pues no sé yo por ejemplo utilizo una llave UVK de estas que se utilizan para el segundo factor de autenticación que además siempre lo llevo en mi llavero de manera que es una herramienta pues muy útil para este tipo de cosas si quieres eliminar un dispositivo no solamente deshabilitarlo sino además eliminarlo tendrías que recurrir al botón o al menú contextual de nuevo al remove device y con esto ya tendrías las dos opciones en lo que se refiere al tema del usb si quieres añadir un dispositivo bluetooth pues entonces selecciona la pestaña bluetooth vuelves a hacer la misma operación añades add device y aquí tarda un poquito porque tiene que escanear todos los dispositivos que tengas en tu bueno próximos a tu equipo evidentemente tendrás que tener el bluetooth de tu equipo conectado si no hacemos el pan como unas tortas una vez haya encontrado todos los dispositivos que hay próximos simplemente selecciona igual que has hecho anteriormente en el usb los que tú quieras añadir y le das al botón aceptar de nuevo se añadirán en la lista con el interruptor encendido si por lo que sea lo quieres deshabilitar para lo que sea pues ahí tienes la opción de una manera muy sencilla igual que en el caso del usb para eliminar un dispositivo pues simplemente tienes que utilizar la opción remove device ahora aquí tienes además el tema de la configuración en el tema de la configuración indicarte que no es exactamente o sea tienes más opciones que en el caso del usb por las características intrínsecas del bluetooth en este caso he dejado solamente dos opciones para configurar la primera de las opciones es el tiempo de escaneo y la segunda el tiempo de escaneo o de comprobación que un dispositivo está conectado el tiempo de escaneo es un poquito más largo para dar posibilidad de que encuentre más dispositivos que están cerca y lo he puesto yo por defecto creo que está en ocho segundos pero más o menos con cinco segundos yo creo que es más que suficiente y luego por otro lado tienes el tiempo de comprobación que yo lo he estado probando y con dos segundos funciona bastante bien y vaya siempre o casi siempre te detecta el bluetooth este es el único inconveniente que puedes tener que en un momento determinado por lo que sea no reconozca el bluetooth y no puedes acceder no puedes acceder al equipo sin bluetooth que quiero decir siempre tienes la opción de meter la contraseña o sea en el caso desfavorable y tal y como está configurado actualmente pump device funciona de la siguiente manera primero mira todos los usb que tengas instalados y configurados evidentemente si encuentra uno y está habilitado ya no ya no continúa con el proceso directamente te deja acceder si no hay ninguno no está habilitado pasa al siguiente paso que es el bluetooth y hace la misma operación primero mira que los los que hay disponibles los comprueba y si efectivamente están habilitados pues te deja acceder y si no siempre tienes la posibilidad de acceder vía contraseña y con esto ya tendrías perfectamente configurado aquí ya no tienes nada más que hacer simplemente como mucho puedes ir al botón de acerca en el menú para saber quién lo ha hecho que ya sabéis que lo he hecho yo y poco más salir ya lo tienes todo configurado así ahora cada vez que se te bloque el ordenador no tienes nada más que hacer simplemente te vas a tu usuario en la entrada y directamente se desbloquea ya está así de fácil y cómo puedes probarlo pues muy sencillo simplemente abre un terminal ejecuta sudo menos si y directamente te va a pedir la contraseña y verás que te va informando de los pasos que va haciendo si lo has configurado como bluetooth primero te dirá que no ha encontrado ningún dispositivo usb y posteriormente pasará a intentar encontrar algún dispositivo bluetooth en el caso de que lo encuentres acaba y si no lo encuentra pues ya te pedirá la contraseña así de sencillo funciona perfecto qué es lo que queda bueno lo que queda es si no te ha gustado la aplicación por lo que sea pues simplemente sudo apt remove pump device y a tomar viento se acabó no tienes nada más que hacer esto ya ha quitado toda la configuración y por otro lado tienes la parte del la configuración de la cara esto actualmente no está implementado y no está implementado porque las librerías que quiero utilizar para hacerlo pues no están disponibles actualmente estoy intentando con crear los paquetes para que estén disponibles de por vaya para que lo puedas descargar directamente desde el repositorio que no sea complicado y que intente vaya que sea lo más fiel y lo más digno posible para evitar vaya para evitar lo más los más problemas que puedas tener pero bueno al final también tienes que tener en cuenta una cosa que lo que va a hacer va a ser una captura de la de la con tu webcam de tu cara con lo cual es posible que con una sola fotografía se reconozca con lo cual se desbloquea el objetivo de pump device no es tanto vaya no es tanto servir de método de seguridad por así decirlo sino evitarte que tengas que desbloquear también es una tontería que estés ahí todo el día delante del ordenador y que tengas que estar continuamente desbloqueando si estás en un bar por ejemplo y en un momento determinado te vas del ordenador y estás configurado con un usb pues quitas el usb y ya lo tienes resuelto y vuelves y lo vuelves a poner con el bluetooth bueno pues aquí el bluetooth pues tienes que tener un poco más de cuidado porque tienes que tener en cuenta siempre el alcance del bluetooth y en esto pues es un poquito un poquito peligroso pero bueno son pequeñas cosas pequeños pequeñas mejoras que seguro que van a hacer algo distintivo a esto respecto a cualquier otra solución yo no sé decirte si en otros sistemas operativos ya sea macos o ya sea windows está esto disponible me imagino que sí pero tan sencillo como lo he hecho y si no es suficientemente sencillo ya estás ahí tú para decirme qué cosa puedes hacer o cómo podríamos hacerlo para hacerlo todavía más sencillo más intuitivo y que fuera mejor aquí estamos para colaborar todos y yo creo que la idea es muy buena en fin espero que pruebes la aplicación espero que la disfrutes espero que le saques todo el partido que le puedas sacar que te parezca súper interesante súper útil y lo que tú quieras y poco más que decirte nada espero que lo disfrutes sinceramente en las notas del podcast que encontrarás en atareado.es barra podcast barra 130 están los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo por supuesto está el método de instalación de pump device las posibilidades que tienes en fin todo esto creo que he puesto alguna captura de pantalla no no he puesto ninguna captura de pantalla porque le voy a dedicar un artículo a esto un artículo a la aplicación como hago con todas las aplicaciones entonces en ese artículo pues encontrarás por las capturas de pantalla para que las puedas utilizar recordarte que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechos habituales que puedes suscribirte a la red en feedpress.me barra sospechos habituales que allí encontrarás estupendos y maravillosos podcast y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días así que disfruta como si no hubieran mañana y si puede ser con linux y con un método de autenticación tan extraordinario como esto del bluetooth del móvil mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes y ¡Gracias!